Muchas gracias, con permiso de la Mesa, Honorable Asamblea, al pueblo de México. Hoy vuelve a ser uno de esos días donde ser legislador y representar los intereses de la gente se convierte en un acto de una dignidad que va más allá de lo que podamos aprobar y de lo que vayamos a discutir y decidir en torno al tema que hoy vamos a discutir. Quiero felicitar a la Comisión de Salud, porque indudablemente estamos en un momento donde las definiciones políticas trascendentes de los valores éticos y morales hacen de la política una actividad profundamente humana. ¿Qué necesita el ser humano para vivir? No vamos a ser eternos ni inmortales. Entonces, agua para calmar la sed, alimento para calmar el hambre. Pero díganme, senadoras y senadores, si habrá el oro suficiente para acabar con la codicia de unos cuantos. ¿Cómo poder explicar la falsificación de medicamentos? ¿Cómo poder justificar las ganancias económicas sobre la vida de los seres humanos a quienes amamos? Tienen hijos, tienen madres, tienen familia. ¿Qué daríamos por tener todos los recursos médicos para salvar la vida de quien amamos y caer en manos de codiciosos que han hecho enormes fortunas a través de estos negocios ilícitos? Por eso festejo el estar aquí y felicito a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, porque han dictaminado reformas y adiciones al artículo 464-ter de la Ley General de Salud en materia de delitos sobre adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos o fármacos. El proyecto persigue tres objetivos esenciales. Por un lado, elevar hasta en un tercio la penalidad de las conductas descritas en el artículo sujeto a modificación, cuando éstas se cometan involucrando medicamentos que pretenden prevenir, detectar, tratar o curar las causas que originaron la acción extraordinaria en materia de salubridad general, es decir, alguna enfermedad causada por epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles también. Por otro lado, se propone el mismo incremento de la penalidad cuando las conductas descritas se cometan con vacunas para la inmunización contra agentes patógenos de una epidemia de carácter grave y cuando en su comisión participe un servidor público en ejercicio de sus funciones. Finalmente, se plantea actualizar la base para el cálculo de las multas por los delitos contemplados en las fracciones 1, 2, 3 y 4 del mismo artículo para sustituir la medida de salarios mínimos por la unidad de medida y actualización vigente. Quienes dictaminamos, vemos viables y necesarias las medidas propuestas, tomando en consideración que la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 ha aumentado la demanda de medicamentos, vacunas, diagnósticos y reactivos relacionados con dicho virus, creando una oportunidad para la comisión de conductas ilícitas relacionadas con la distribución de productos médicos falsificados. Por ello, desde el 31 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud emitió la alerta de productos médicos, la 3 Diagonal 2020, donde se advirtió a los consumidores, profesionales de la salud y autoridades sanitarias, contra el número creciente de productos médicos falsificados, incluidos diagnósticos in vitro, que pretendían prevenir, detectar, tratar y curar el COVID-19. Lamentablemente, en nuestro país ya se han experimentado las consecuencias del avance delictivo de esta materia. Habiendo casos de falsificación de productos médicos relacionados a la atención de la pandemia, incluidas supuestas vacunas, situación que fue alertada tanto por la COFEPRIS desde finales de 2020 como por la propia Organización Mundial de la Salud el marzo del 2021. En este orden de ideas, el asunto que ahora nos ocupa consiste en un reforzamiento del sistema penal en torno a la falsificación y contrabando de medicamentos que se encuentra plenamente justificada, por una parte, en atención a los bienes jurídicos que se encuentran en juego ante el tipo de conductas descritas y, por otro, ante la realidad del avance de la delincuencia oportunista e indolente en un contexto de necesidad y vulnerabilidad social extrema, como es la pandemia que todavía estamos viviendo, que sin duda amerita especial atención del aparato punitivo del Estado. En un Estado de derecho no todo cambia porque cambia el derecho. Renovar los principios y valores, perpetuar en nuestras familias la claridad entre el bien y el mal es necesario para que la codicia nos siga imperando, haciendo negocios en un tema tan lacerante para la humanidad. Por eso es que esperamos el voto a favor de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.